Bien, hoy vamos a felicitar a la gente que ha hecho hoy, y espero que tenemos plena confianza en virtud, que vas a continuar, y vas a... Yo siento que hoy simplemente me enciendo una mecha en ti, así como esto ya está presente, yo aspiro que siga eterno, como una llama olímpica, porque eso no se va a apagar nunca porque cada uno de ustedes va a ir transmitiendo el reconocimiento que yo medianamente he podido transmitir. Bajo este acto, yo voy a, por la responsabilidad que me confiere la Federación Venezolana desde cuando, la voluntad que me confiere para tal efecto, a otorgarte un tango de cinturonero que me da. Por supuesto, vamos a solicitar formalmente a la Federación de Certificado, soy tu entorno de cinturón, sé que lo vas a aportar, tu cintura, con todos los honores que eres. Voy a hacer que este tránsito, se te cae el tercer. Hay que hacer, que... Como ya sabrán,gtimelo... Cargando vos, que no se toque el segundo, tehdá en el tercerito de esos carros... Gracias.